Épico Salta en medio, ¿ok? Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otro hecho pa' morarnos Que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner A fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es vacila y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea pa' quinientos, siempre monta en la oda Pon, 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 prueba a ver qué cuerpo Eso te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa'l piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso ya no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en beat otra vez Tapicho to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en él hasta el party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Suelto el corazón, sacó a pasear la maldad Ella no se puede llegar a ninguna Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera Con sus amigas revuelta, 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 revuelta Por eso ella está soltera Con sus amigas revuelta, papá La disco ya nadie le rie De cuento Bata ni la 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 Cácter Lo-9 D-Y Chris Jeddai Gaby Music Dímelo Nino D-Y-I-I Dímelo, Pintia Dímelo, Nai-I-I Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Jafa Eso como OpCandy Lo, 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 nai Simple lo esiense ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!